¿Qué es la planta de tratamiento de líquidos de efluentes domiciliarios? La verdad que es muy importante poder lograr efectivamente que tengamos la posibilidad de inaugurar definitivamente esta planta de tratamiento de líquidos de efluentes domiciliarios que ya viene en funcionamiento y en etapa de prueba hace ya un tiempo y que finalmente va a estar en servicio para todo el área metropolitana de la Gran Resistencia. Esto es fundamental e importante en el sentido de que es una obra de infraestructura trascendente para la Argentina, es la segunda planta en Latinoamérica con este sistema de tratamiento con reactores en aeróbicos de flujo ascendente que permite tratar los líquidos efluentes domiciliarios, los líquidos cloacales de todo el área metropolitana, está proyectada para todo el área metropolitana de la Gran Resistencia y es muy importante para nosotros poder festejar la continuidad de políticas públicas. Esta iniciativa la tomamos hace ya 12 años con la idea de poder lograr primero la viabilidad técnica de la obra, luego la viabilidad financiera, la viabilidad ambiental y finalmente el proceso licitatorio que ha sido trascendente porque es una inversión multimillonaria financiada por el gobierno nacional a partir de un crédito internacional obtenido del Banco Mundial en lo que entonces se denominaba Programa Norte Grande y se pudo iniciar una obra que tenía un plazo de ejecución de entre 6 y 8 años y que finalmente se está concluyendo. Bueno, es una de las obras de infraestructura más importantes en calidad de vida para los ciudadanos, es decir, a veces no se toma conciencia de lo que significa una planta de líquidos cloacales, pero para Gran Resistencia y muy particularmente para los resistencianos, es una obra que viene a solucionar los problemas que actualmente tiene pero además garantiza a futuro un tratamiento distinto, diferente que por muchísimo tiempo no va a traer inconvenientes. Y además hay una ratificación de un rumbo, es decir, aquí esta obra se inició, se ideó allá por el 2008, se inició en el 2013-2014, después tuvo continuidad pero prácticamente con un parate que no permitió que la obra se concluyera en los tiempos que corresponden y ahora nuevamente con Alberto Fernández en el gobierno se puede llegar a concluir. En primer lugar, la obra va a permitir aumentar las redes cloacales en resistencia y en el Gran Resistencia, o sea, hoy existe una limitación por las estaciones elevadoras y también existió una limitación por las lagunas. Las estaciones de rebombeo fueron reforzadas con esta obra y al mismo tiempo las lagunas dejarán de existir de acá para adelante. En segundo lugar, yo veo un beneficio importante en la cuestión de lo que es el vertido final del producto en la zona de Vilelas. Hoy estábamos llegando desde la laguna en un lugar, ahora vamos a llegar a otro con un agua con un nivel de transparencia y un nivel realmente diferente respecto del pasado y un antes y un después. El tercer beneficio que me parece importante es las lagunas, que son una solución en una ciudad pequeña, comienzan a ser un problema a medida que la ciudad crece y a medida que se dan asentamientos alrededor. La verdad que con esta obra las lagunas desaparecen, como dije, y es todo un terreno que se va a ir recuperando para la ciudad de Resistencia y para el Gran Resistencia. Finalmente, y eso no me canso de pensar, la cuarta razón es todo este tipo de obra honra algo que es fundamental, que es el compromiso con la ecología y con la tierra.